¿Por qué se no sube el muerto? Te lo explico en un minuto. La parálisis de sueño, mejor conocida como se me subió el muerto o síndrome de la bruja nocturna, es un tipo de parasomnia, una interrupción momentánea del sueño. Durante el breve periodo de tiempo que dura este fenómeno, nos encontramos en un punto entre el sueño REM, la fase más profunda del sueño, y el estar completamente despiertos. El no haber conciliado del todo bien el sueño o una interrupción brusca del mismo puede provocar que nuestras extremidades no se encuentren listas para reaccionar a los impulsos nerviosos que envía el cerebro, lo que provoca que no nos podamos mover o gritar, a pesar de estar conscientes, aunque sí podemos respirar y mover los ojos. Esto desencadena una gran ansiedad, y en muchas ocasiones, debido a la sugestión del mito o al mezclarse con alguna pesadilla, llegamos a tener alucinaciones visuales o auditivas. El fenómeno dura entre 1 y 3 minutos, y termina cuando el sistema nervioso reacciona por completo, durante este tiempo los pulmones y el corazón funcionan normalmente, por lo que es un tipo de parasol inofensiva a diferencia del insomnio o el bruxismo. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.